¡Hola gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy empezamos una nueva aventura con nuestro buen amigo Blender. Porque de hecho he recibido una petición a través de YouTube en la que me piden hacer un tigre y me resultó interesante porque de hecho me parece a mí que nunca hemos modelado pleca esculpido un animal, ¿cierto? Corríganme si me equivoco, la verdad que yo no lo recuerdo, no recuerdo tener en el canal un video en el que modelemos y luego esculpamos un animal. Así que pues empecemos con un mamífero maravilloso, es decir, el tigre. Y el día de hoy no sé si vamos a empezar a modelarlo como tal, si usted se recuerda cada vez que yo esculpo, se lo explicaba yo en el esculpiendo un cuerpo humano en esa serie, yo tengo la costumbre, no que sea una obligación, pero tengo la costumbre de primero hacer un modelo bastante mal hecho, digamos, de las generalidades de lo que voy a terminar esculpiendo, porque siento yo que va a ser mucho mejor si lo esculpimos a que lo dejemos modelado. Es un gusto muy personal, por supuesto, pero lo vamos a hacer esculpar, bueno, primero lo vamos a modelar, así como modelando con Lego, por decírselo de alguna forma, y luego lo vamos a empezar a esculpir. Vamos a, el día de hoy, como le decía, vamos a hacer más que todo, vamos a poner las cosas en su lugar, por decirlo de alguna forma. Así que, nos vamos a deshacer primero del menú de la izquierda con la letra T, y vamos al menú de la derecha con la letra N. Vamos a ir a la vista de frente con el número 1 de nuestro teclado numérico, y al menos de momento, solo de momento, voy a mandar esto, iba a decir que le voy a borrar, pero mejor lo muevo a la capa número 2 con la letra M y el número 2. Ahí. Ok. Quizá me voy a deshacer del cubo porque, al menos en estos precisísimos momentos, no lo voy a utilizar. Lo que sí voy a utilizar es el menú de la derecha que dice Background Images. Este. Y vamos a darle clic, ahí un chequecito. Me voy a acercar un poquitito, ahí. Me voy a salir de la vista del frente solamente porque quiero ver la rejilla, ya, no hay otra razón. Vamos a ver clic en Add Image, y vamos a decirle Open, y vamos a ir a... ¿sabe que este, mi ratón, está de rebelde últimamente? No sé qué le pasa, creo que ya está diciendo adiós. Y es una lástima porque era... ha sido un... buen ratón. Este es también mi... mi carpeta de memes, como se ha dado cuenta. Aquí guardo un montón de cosas. De hecho, las texturas las guardo en otro lado, pero... esta, ¿por qué? Bueno. Ahí estaba. Seleccionamos. Yo he seleccionado primeramente la que dice, como usted verá, Tiger Front. Es decir, vamos a la vista del frente. Así que, no me pasa. Ya vio usted parte de mis memes. De los que he bajado porque me dan risa. Lo siento. Y vamos a seleccionar que solo seamos capaces de verlo en la vista de frente. Ahí. Vea. Uno de nuevo. Ah, ojo. Tengo que cambiar de perspectiva a ortogonal con el número 5 de nuestro teclado numérico. Vea. Ahí estamos. Es un poco grande la vista, no me parece. Así que, vamos a hacerla hacerla un poquito más pequeña y vamos a decirle que en lugar de 10 sea... 2, tal vez. digamos... 3. Por ahí. Por ahí. Ahora, la siguiente parte es quizá lo más interesante porque tenemos que hacer que de alguna manera esta vista de frente que tenemos, que no es una vista perfecta, pero que vamos a tener que adaptarnos casi con las medidas de la vista lateral, que es la que vamos a ingresar en estos momentos. Así que, de hecho, vamos a seleccionar Right en estos... Oh, wait. Primero vamos a añadir una nueva imagen. Claro, claro. Y a esta sí le vamos a decir Right. Y vamos a decirle Open de nuevo Pictures. Y esta se llama Tiger Profile. Creo que le puse. Tiger... Oh, Side. Eh. Ok. Y vamos a ir a la vista de la... de lado con el número 3. Ok. Eso es lo que quería decir. Quizá, de momento, vamos a decirle Old Views a la vista del frente porque quiero, repito, que se miren las dos. Simple y sencillamente porque quiero que la... quiero que queden, pues, lo más... lo más... lo más... eh... cercanos posibles estos dos. Ok. Lo primero que quiero hacer es... voy a hacer que casen la... cabeza... ups... las cabezas. simplemente porque quiero... quiero ver el tamaño. Así que vea lo que estoy haciendo. Con las... estoy, si se dará cuenta, pues, moviendo la... la foto de la vista del frente con esta X. Recuerde que tenemos que hacerlo con la que dice Tiger Front. ¿Cierto? Estas... eh... imágenes las bajé de internet del primer lugar que me pareció decente. Así que no tengo un lugar en donde yo le pueda decir voy a... y no sé si... sería conveniente que yo utilice o más bien que le comparta estas imágenes porque... eh... puedo infringir ciertas... eh... reglas de... de copyright. Y vea que... pues que no. Bien. Vamos a hacer esto un poco más grande porque si se da cuenta la cabeza del frente es mucho más pequeña que la cabeza del lado. Así que vamos a ponerle número 5 y vamos a bajarla sobre el eje Y. Quizá fue demasiado. Así que déjeme ver... déjeme probar con 4.5. Por ahí... voy a subir esto un poquito más sobre el eje Y. Yo creería que ahí. ¿Cierto? Ahora vamos a poner esto en 0. Simplemente para que esté al... al frente. Ahora... aquí... aquí es donde... como diría Cantinflas, es la puerca, tú eres el rabo. Porque... eh... tenemos... déjeme ver... epa... era... menos 3. Ahí. Porque... la cabeza con cuerda... más no así los... las patas. Así que... tenemos que decidir cuál de estos dos nos va a servir. Eh... puede usted también de repente buscar una imagen... eh... que posiblemente sea la más recomendable... una imagen que case de ambos lados. Es decir... tanto del frente como de... de la vista del lado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Quizá voy a hacer un poquitito más pequeño. Tal vez un 4.3. Y lo voy a tener que subir. menos 7.5. Tal vez... 7. Ok. Simplemente porque así... eh... para que case en caba las cabezas. En realidad... lo que... una de las cosas que más me preocupa es la cabeza. Porque... eh... ya teniendo... digamos las... eh... eh... las medidas del cuerpo de forma lateral... es un poco más sencillo ubicarse... de forma frontal. Así que... eh... regresamos... 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 ¡Uh! ¿Qué hice? ¡Ja, ja! ¡Qué tontito! ¡Qué tontito! ¡Qué tontito! Eh... déjeme ver... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Por Dios! Para esto no se estudia... como dicen por ahí... eh... TigerSite era, ¿verdad? Eh... ahí. Ok. Y... no sé por qué me desapareció... ¡Ah! Porque le puse tamaño 0. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! 3... no, era más que 3. Y ahora vamos a tocar, por supuesto... 4.5 creo que era. Ok. Sí. Es un poquito menos. 4.3 tal vez. Cuando vea de nuevo el video... antes de subirlo... me voy a reír. Pero bueno... era acá en... en el X en donde debe tener que haber puesto 0. Simplemente para que estemos... eh... para tener al centro, digamos, las... las dos imágenes. Y ahí tenemos, damas y caballeros. Prácticamente eso es lo que persigo yo en... en... en estos momentos. Dejar puestas las imágenes como deben de ser. Ahora... simplemente hay que cambiarle... eh... al... al Tiger Front... de All Views... a... única y exclusivamente Front. ¿Por qué? Pues... ahorita estamos en el 3. Cuando yo vaya al 1. Ahí está. 3... 1... 3... 1... 3... 1... ¿De acuerdo? Ok. Que asegúrenos que el cursor está en el centro con Shift-C. Y... pues prácticamente aquí podríamos empezar a... a... a modelar a nuestro tigre. Déjeme ver... ¿Cuánto tiempo llevo grabando? No creo que sea tanto, ¿cierto? Pues son 10 minutos. Yo creo que para... eh... para empezar... Ya me puedo deshacer del menú de la derecha con letra N. Y puedo... si acaso... mmm... vea que no. Ahora que lo veo... Como tenemos que... quiero... quiero empezar a modelarlo exactamente... Al centro. Porque como vamos a utilizar el Mirror... Es... como que muy importante que... se repliquen exactas las facciones, digamos. Así que... sobre el eje X voy a mover hacia la derecha. Para buscar que... la cara me quede al centro. .55 tal vez. Yo diría que ahí... vea... Está exactamente... casi exactamente en el centro. Porque... Me... me guío sobre todo por la parte esta... de la nariz. ¿Si? Y yo diría que ahí está exactamente en el centro. Eso es lo que me interesa mayormente. Ahora déjeme ver... Si... la... la del lado... me parece que está... al centro. Ahí. Y es ahí donde podemos empezar. Así que... bueno... eh... nos... Apegamos al plan. ¿Le parece? Y nos vamos a quedar el día de hoy acá. Simplemente para que usted ya tenga la idea de cómo ir posicionando las imágenes. ¿Se puede hacer sin posicionar las imágenes? Sí. Sí. Pero... pues... Si usted es aragán como yo... yo soy una persona aragana. Eh... lo que... lo que hay que buscar es simplemente que tengamos ayuda. ¿Cierto? Que de alguna forma haya ciertas cosas que nos vayan echando la mano. Y esta es una de ellas. Esta es como que muy 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 importante. Ojo, también... eh... podemos irle bajando a la opacidad de una vez. Yo se la subí simplemente para que pudiera traslaparse con la imagen de lado. Pero... con .5 basta y sobra. De hecho, muy probablemente... Le vamos a ir bajando la opacidad o aumentándosela como... eh... tanto como... como lo vayamos considerando necesario. Solo vamos a hacer una última cosa. Vamos a hacer Shift A y vamos a ingresar un cubo. Y lo vamos a posicionar. Vamos a hacer Z para que... nos deje ver la parte de atrás. Es decir, la imagen. Y vea que está casi... casi, casi... del tamaño que la necesitamos. Vamos a hacerlo un poquito más grande en el eje X. Ahí. Vamos a hacerla para que la cara del tigre nos quede prácticamente encuadrada. O enmarcada. Perdón. Ahora, vamos a ir a la vista de lado. Porque si bien es cierto, esa es más o menos la posición al frente. No es la posición de lado. De acuerdo. Así que, vea. Esto es lo que nos dice... ok. Eh... mal en cuanto a la vista lateral. Así que podemos hacerla un poquito más pequeña. Eso no es ningún problema. Ojo. Así que vamos a decirle que sea 9, tal vez. No estoy seguro. Y por supuesto que la vamos a mover en el eje X. Porque ese es el lugar exacto donde yo necesito que quede. Quizá un poco menos. Digamos... mmm... No. De hecho... El... 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 Digamos que el posicionamiento podría estar bien. Pero... vamos a hacer esto un poquito más grande. Porque... Eh... para que quede en el... en el cuadrado. En el cubo. Ya. Dentro del cubo. 9.3, tal vez. Y... Un poquito más arriba en el eje Y. Ok. Ahora... Un poquito menos acá. Tal vez 9.2. Todavía menos. 9.1. Y... Caray. Me vas a regresar al 9. Sí. Sí. Pasa que como obvio no es la misma... No es el mismo animal. De hecho este es un animalito de esos de plástico. Eh... jejeje. Sí. Lo sé. Pero... Las... las proporciones del cuerpo están bastante bien. Así que... Por eso es que me... Me... Me decidí a agarrar este. Ok. Uno. Ahí está. Exactamente. Y este... Está... Casi. Cierto. Así que... Definitivamente... Vamos a hacer un... No. Vamos a moverlo en el eje Y. Un poquitito. Y vamos a hacerla... Quizá un poquito más pequeña. 8.9. Ahí. Ahí está prácticamente creo yo. Un poquitito más. Un 8. 8.5. Ahí. Ahí. Ahí queda. Perfecto. Para... Al menos para nuestros propósitos. De acuerdo. Le repito. Le repito. No me quiero arriesgar a compartirle las imágenes que yo he encontrado. Lo invito a que usted busque sus imágenes. Sobre todo porque no quiero entrar en líos de... De copyright en un momento determinado. No sé si esto... Puede acarrear problemas a mí. Y lo que menos necesito en este momento son problemas. Ya tengo suficientes. Así que... Bueno. Hoy sí nos vamos a quedar acá. Simplemente porque... Ya tenemos lo que buscábamos. De acuerdo. Esto es exactamente lo que estamos buscando. Que las... Sobre todo que las... La parte de la anatomía... Quede tal y como se debe. Si acaso... Podemos hacer esto. Vea. Eh... Ir... A la modalidad de selección de caras. Seleccionar la cara frontal. Ir al 3. Y hacer esto un poco más hacia atrás. Simplemente para que... Pegue con la cara de lado de nuestro tigre. Ya. Eh... También podríamos hacer esto con la... La cara de atrás. Y... Pues... Simplemente para empezar a modelar exclusivamente la cara. Ahí estamos. De acuerdo. Porque no es... Eh... La cara no es, digamos... De una forma cúbica perfecta. Es más... Eh... Eh... Más irregular. Obvio. Obvio. Ninguno de nosotros tiene formas geométricas perfectas. Menos mal. Así que damas y caballeros. Vamos a quedar aquí por el momento. Ups. Era este. Y... La próxima semana sí ya. Comenzamos por... Por lo menos el modelado de la... De la cara de nuestro tigre. Simplemente porque... Repito. Hoy... Nada más quería explicarle. En el caso de que usted no lo recordara. Cómo podemos posicionar las imágenes de nuestros animales en el... En el Viewport. Que es lo que hemos hecho el día de hoy. Junto con... La... La base de nuestra... De la cara de nuestro animal. Nos vemos la próxima semana damas y caballeros. Les recuerdo. Si me quiere seguir en las redes sociales. Las direcciones han estado apareciendo ahí. A lo largo del video. Si se quiere convertir en mi benefactor. Lo cual yo de verdad le agradecería inmensamente. Se puede llegar a mi Patreon. En donde... Además puede encontrar un montón de contenido para bajar. Tanto gratis como... Para las personas que ya son... Mis benefactores. Así que... Pues nada. Si le gusta. Lléguese. También. Si... Este video. Usted siente que le ha servido de algo. Pues nada. Dele like. Compártalo. Suscribase. Es totalmente gratis. Por cierto. Si esta es la primera vez que viene. Bienvenido. Bienvenida. Abrazo fraterno. Y pues nada. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces y como siempre. Larga vida. Al software libre. No. 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 No.